Felicito por su esfuerzo en el aprendizaje. Nuestro desafío es compartido y aliento a usted para visualizar el desafío para dejar una huella diferenciada para el presente y futuro de nuestra institución, como también en beneficio de los ciudadanos, cumpliendo con las dimensiones de la estrategia fundamental que la analizaremos en la sección de innovación, con una duración de cinco horas en las siguientes unidades. Objetivos estratégicos institucionales y cadena de valor. Datos de información y estadísticas. Cambio con liderazgo, innovación, comunicación y estrategia. Finalmente, análisis estratégico y desafíos. ¿Y cuáles son los objetivos estratégicos de mi institución? Los objetivos de las cuatro perspectivas del cuadro de mando integral se vinculan, entre ellos, en una cadena de relación ascendente desde la perspectiva financiera que contribuye con la perspectiva de crecimiento y desarrollo, misma que mejora el desempeño de la perspectiva de los procesos interos, para finalmente satisfacer la perspectiva del ciudadano. Robert Kaplan y David Norton publicaron en el año 2004 su libro Mapa de Estratégicos definiendo los objetivos estratégicos, y estos son que deberían estar vinculados con relaciones de causa y efecto. La norma técnica de prestación de servicios y administración por procesos, publicada en el Registro Oficial número 739 del viernes 22 de abril del 2016, misma que menciona el artículo 23, exige que las instituciones deberán definir su cadena de valor con el objetivo de organizar, visualizar e identificar su funcionamiento o el de su sector, y la forma en la que su gestión agrega valor al usuario en cumplimiento de su misión. ¿Qué tipo de procesos para la prestación de servicios del ciudadano posee su institución? Existen los procesos adjetivos, son aquellos que facilitan el desarrollo de las actividades que integran los procesos sustantivos. Procesos gobernantes, son aquellos que proporcionan directrices, políticas y planes estratégicos para el funcionamiento de la institución. Y finalmente, procesos sustantivos, son aquellos destinados a llevar a cabo actividades que permitan ejecutar efectivamente la misión, objetivos estratégicos y políticas de la institución. ¿Cuál es la herramienta que contribuye con el cumplimiento de los objetivos estratégicos institucionales en las instituciones públicas? La norma técnica de la desconcentración de las entidades de la función ejecutiva publicada en el Registro Oficial número 19 del jueves 20 de junio del 2013, misma que menciona en el artículo 26, que el Estatuto Orgánico por Procesos es un instrumento técnico que permite organizar la estructura institucional y posicional tanto a nivel central como desconcentrado, articulando la misión, los procesos, productos o servicios dirigidos al cumplimiento de las competencias y objetivos institucionales. Los contenidos y los requerimientos técnicos necesarios para la emisión del informe favorable al Estatuto Orgánico de Gestión por Procesos serán establecidos en la norma técnica de diseño de Estatutos Orgánicos de Gestión por Procesos que el Ministerio del Trabajo emita para este efecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!